¿Qué pescan de aquí? ¿Qué pescan? De robalo, por él ¿Sí? ¿Más o menos de qué peso salen? El que sabe ser ¿Sí? ¿De qué peso sacas el robalo aquí? ¿Dónde? ¿De qué peso lo alcanzas a sacar? Cinco, cuatro kilos ¿En serio? Sí, no, aquí hay animal grande Hay buenos animales aquí ¿A qué horas? ¿A las cuatro de la mañana? Es que el pescado siempre come a cualquier hora Ah, o sea que no hay horario aquí No, de hecho, ahorita estamos allá Pero nos vamos a pasar de este lado Porque anda saltando el pescado ¿Sí? Y eso avisa que hay un animal grande Ah, ok ¿No ha sacado nada hoy? No, acabamos de llegar, no tiene mucho ¿Cuánto tiempo te llevas en sacar algo? Más o menos Pues, ya atrayéndolo Ajá ¿Ya cuando traigo el pescado o en sacarlo? En sacarlo A veces, 15, 20 minutos Depende Cuando está bueno el movimiento, sí Ah, ok Vale, gracias De nada